No hay religión de hombres, no hay religión del presidente, ni el papa, ni el curito y el sacerdote, porque está escrito, maldito es el hombre que confía en los hombres, maldita la mujer que confía en las mujeres, y no pone la confianza en Jesucristo. ¡Aleluya! Así que, bienaventura a todo aquel que oye esta palabra. Bienaventura a todo aquel que escuche y lee, la lee esta profecía, porque el fin está cerca. Bienaventurado es el que oye y lee esta profecía, porque el fin está cerca. Así es, amigo. Vivo tipo de angustia, principio de dolores, donde que el ser humano se va a voltear, donde que la familia se va a odiar y se batarán unos a otros. El hermano a voltear a su hermano, la hermana a voltear a su hermano.